Se reduce el impacto por el momento, pero los episodios graves también afectan a las personas jóvenes. De las personas ingresadas en el hospital, hoy 85, hay una menor de 14 años, una de entre 15 y 18 años, seis entre 18 y 30 años, diez entre 31 y 40 años. Además, tenemos una persona menor de 14 años ingresada en UCI. Por eso insistimos, la situación reviste preocupación.